¿Qué? ¿No puede empezar la música? Faltó la fanfare, ¿no? ¿Ya? ¡Diago! Ya, chiquillos, siempre lo mismo. Muy buenas tardes, chiquillos, a todos los que nos están viendo en vivo y en directo. Hoy día, martes 7, del mes 7, cómo ha pasado el tiempo. Sin duda que hemos estado locos con el tiempo cada día. Es más corto el día. Pasa la semana, pasan los meses, ¿verdad? Cuatro meses ya de pandemia. Y nada, pues nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la forma de ser, la forma de pensar. Estamos más nerviosos muchas veces. Andamos más intranquilos. Nos portamos mal también, mucho más que antes. Y también muchas veces contestamos de forma que no debía ser por lo mismo. Porque este cielo nos tiene todo medio psicoseados. Y de repente hay que pedir perdón o disculpas a la gente cuando de repente agrede o lo trata de ir de una manera que no corresponde. Así que, nada, chiquillos, tenemos que ser muy educados, como siempre. Y nada, tenemos muchos temas que hablar hoy día, pero focalizar el tema en la visita de nuestro ministro de Salud, Chilote, con familia encuditana. Una familia que vivió mucho tiempo en Faro Corona, mucho tiempo, donde él también estaba acá. Y a lo cual viene a la isla de Chiloé, el ministro de París, ¿verdad? Viene a Chiloé, pasa por Talcahué, llega a Castro, a Curaco Vélez, pero no visita la ciudad de Ancud. Donde la ciudad de Ancud fue la que movió, promovió, hizo muchos paros, mucha gente en las calles para poder conseguir los cuartones sanitarios, para poder conseguir las barreras sanitarias, para tratar de protegernos como isla. Hoy por hoy, Chiloé tiene 154, me parece, contagiados. Nuestros amigos de Curaco Vélez le mando un tremendo saludo para ellos. Igual tienen 6 contagiados, me parece. Y nada, como digo, hemos avanzado y triste porque vemos el consultorio, los ESPAN, los ECOF, las poblaciones Budeto, Barrián, Bellavista y nuestro consultorio más grande como es el Manuel Ferreira, que está ubicado en la almirante La Torre, para qué hablar del hospital, absolutamente colapsado, con sus profesionales trabajando semanas por medio. Y el ministro se da el lujo de no pasar a la ciudad más que lo necesitaba, a la ciudad que más necesita que este ministro, cuando viene, tome carta en el asunto y vea en vivo y en directo los problemas que tiene la ciudad de Curaco. Así que ese es el tema de hoy día, Chiquillo. Muy buenas tardes, como digo siempre. Un abrazo, un abrazo para todos. Presentar a mí, director, a nuestro director Juan Barría, que está detrás de la cámara. A mi lado izquierdo, don José Cárcamo. Y a mi lado derecho... A la otra izquierda. A la otra izquierda. Nuestro amigo que llega después de un largo viaje por ahí. Nuestro amigo Larimir, así que chiquillos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marquito. Un saludo a toda la afición. Un detalle, estamos saliendo por Cierre de Alcud, Quédate en Casa, la página más grande de amigos de la provincia, con más de 80.000 integrantes. Y estamos siendo vistos en vivo a través de ellos, con 43 personas nos están viendo en vivo. Ah, que bueno, saludo grande para todos ellos y saludo grande también para la página, que sin duda es un apoyo importante para nosotros. Larimir, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Muy bien, muy agradecido nuevamente de poder estar acá, de compartir con ustedes, tanto el panel con el que encuentro, y con ustedes que nos están viendo en vivo, en directo. Y claramente se extiende este saludo a las personas que en otro horario verán y escucharán esta conversación. Y un poco esa es la gracia de este tipo de situaciones y de encuentros. Sabemos que lo que prima hoy día, más allá del en vivo y que la gente nos esté viendo, es lo que va a quedar en la red. Entonces, este abrazo, este saludo queda de manera permanente, porque cuando usted vea este programa, nuevamente podrá ver que lo estoy saludando a usted. Gracias por compartir, gracias por escribirnos, gracias por sintonizar a esta obra y en este momento, en este momento trío de ciudadanos, de amcuditanos, conversando acerca de la realidad nacional y acerca de lo que nos está ocurriendo. Yo particularmente no había asistido a los últimos programas, como decía Marco, no había podido participar. Creo yo que le pasa un poco a todas las personas hoy día, cómo estamos reorganizando, viviendo nuestra propia pandemia, nuestra propia organización respecto a eso. Y creo yo que pondría el acento en lo primero que dijo Marco, me hago parte también de eso, de poder mirarnos un poco y ver cómo ha afectado nuestra vida, cómo ha ido cambiando nuestra vida a partir de la declaración de las primeras cuarentenas, confinamiento y del COVID, digamos, ya de lleno. Bueno, las relaciones sociales no siguen siendo las mismas, no estamos viendo a las mismas personas, no existen las mismas relaciones, tanto afectos, cariños, ¿verdad? Y como dice Marco, muchas veces uno puede reaccionar de manera quizás no la más prudente y es importante que en eso también le pongamos mucha energía, pongamos mucho de nuestra parte, para que sepamos, por un lado, comprender el comportamiento de las demás personas y también nosotros abrirnos a que ese tipo de situaciones nos permean a nosotros. Particularmente uno puede reaccionar de alguna manera, como dice Marco, no de la mejor manera, no tan pensadamente, no tan pausadamente, y comete errores. Yo creo que eso es importante. Es muy, muy lindo empezar este programa diciendo eso, cometemos errores, pedimos disculpas a nuestros seres queridos, que fundamentalmente son los que se ven generalmente basados a llevar o siempre conflictuando, claro, porque uno está en constante convivencia, más aún, como decíamos ahora, con este confinamiento, con este cuidarnos, las relaciones comienzan a cambiar. Eso, mi introducción, mis saludos, después me iré sumando a la conversación, me queda muchas ganas como ese de desmenuzar qué pasó con la visita al ministro, más aún teniendo en cuenta todos los antecedentes que Marco nos pone sobre la mesa, que es una persona que no desconoce el archipiélago, no es una persona que venga por primera vez a Chiloé. Y además, creo yo que recalcar el hecho de que él viene en calidad de ministro de Estado, no viene en calidad de médico, no viene en calidad de enfermero, no viene en calidad de... No, él viene como un ministro de un Estado, de un gobierno actual, que te diría, ante esa planificación, ante esa manera de dirigir sus visitas, no sé si darle una explicación al pueblo de Ancud, pero sí entender qué hay detrás de que la visita de un ministro de Estado, en este caso particular de Salud, no visite uno de los puntos más afectados por la pandemia. En términos simples y concretos, nosotros no estamos interpretando nada, nosotros no estamos poniendo nuestro, digamos, ojo para decir, hoy es que no vino Ancud porque Ancud es feo, que no vino Ancud porque es bonito. No, el caso real es que en Ancud hay 85 casos hasta la fecha, es el que más tiene de todas las comunas del archipiélago. Y más allá de que el ministro solucione o no, de que venga y diga, oye, aquí voy a poner esto, esto, otro, no se trata de eso, se trata de cuál es la visión que hay desde el Estado para con Ancud. Yo creo que para mí queda sentado primero eso, dentro de la estructura del Estado, Ancud no formó parte del recorrido del ministro, así de simple. Explicaciones, preguntas, yo creo que eso nos queda abierto a cada uno, o sea, y todas las personas de Ancud también. El alcalde, creo yo, partiendo, preguntándose, me imagino, hace cuatro programas atrás o hace como dos meses hablábamos acerca de que se reunieron los alcaldes de Chiloé y el alcalde de Ancud en particular no fue invitado para establecer esta barrera sanitaria que se encuentra en Delgán, que pertenece a la comuna de Ancud. Cuando estuvo la Seremi pasó lo mismo. Cuando estuvo la Seremi, o sea, vemos un tema que pudiéramos decirlo con todas sus letras, no es aislado, no es aleatorio, no es que pasó hoy, se le pasó al ministro de San Ancud. Yo creo que ahí hay un punto que tenemos que analizar, qué puede hacer la ciudadanía. Yo creo que decir que se le pasó es una justificación muy livianita. Yo creo que acá falló el protocolo, fallaron, yo creo que acá le están pasando la cuenta política Ancud. Digamos las cosas de frente y como son. El hecho de que tenemos un alcalde que no es de derecha, le han pasado la cuenta. Y nos han seguido pasando la cuenta. Yo la pregunta que me hago al panel y a los que nos están escuchando y viendo, ¿a dónde están la gente ligada a la derecha? La concejal, el mismo diputado Santana. Por ejemplo, claro. Quiere decir, los que pretenden llegar al sillón municipal. Entonces quiere decir que pesan menos que un paquete de cabrita. El más coche, que alimine lo que pasa. Lo siguiente también tenemos, ya estamos con candidatos a alcalde, en este caso el señor Laño, en el caso del señor Caimapo, que quieren ser los que manejen los hilos de esta comuna. Entonces yo le pregunto cuál es el poder, cuál es el lobby, cómo llegan al ministro si son de la misma bancada. No tienen el poder, no tienen el lobby para hacerlo. ¿Cuál es el plazo político que tiene Ancud hoy por hoy? El presidente de la UDI, el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Cuál es el poder que tiene el pueblo de Ancud para que se dé el lujo de venir a un ministro que viene muy de poco, casi nunca, y viendo que la comuna de Ancud es la más necesitada, es la que estuvo en la calle, es la que estuvo pasándose el frío, en Chacao, ahí en un cultivo marino, en todos lados, para lograr todas estas barreras sanitarias. Y estos caballeros no hacen la pega como lo ven a hacer. Porque es importantísimo, porque dice que nadie es verdad, si nadie está pidiendo que van a dejar esto, nada. Pero que se informe en situ de lo que vive la señora Ancud, que estamos con un hospital parado, ¿cuándo vamos a renovar el hospital? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cuántos organismos que faltan? ¿Cómo está su gente? Porque el jefe de esto es el señor Pais. Ahí viene la comuna hacia abajo. Sí, yo creo que hay un punto importante que menciona Marco, que es, se vio el avance de los hospitales que están en construcción. Sí, se vio el avance del hospital de Quillón, y digamos en la minuta que entrega, o en la pauta que entrega a prensa, digamos, el ministro. Y en eso se alusiona el hospital de Ancud, que es un proyecto que está en marcha, y que además por firma de él se suspendieron los trabajos. Entonces, yo creo que hay una incongruencia muy grande. La última vez que recuerdo yo la presencia de ministros de salud tuvo que ver con las protestas del año 2013 para la construcción de estos hospitales, que en ese momento se decía que se iban a suspender para que en el año 2020 o 2021 fuera su construcción. La comunidad organizada, el pueblo de Quillón, el pueblo de Ancud, la gente del archipiélago, presionó para que eso no ocurriera. De una u otra forma, esos plazos igual se fueron alargando, y tenemos hoy día el 2020 todavía el hospital en desarrollo. Pero siendo objetivos, se logró algo. Se logró traer al ministro de salud. Entonces ahí vienen puntos que uno dice, ¿de qué vale o de qué sirve tener a estos interlocutores? En ese momento servía mucho. Era fundamental que el ministro apareciera y diera la explicación. Hoy día yo creo que también era necesario. Insisto, no tiene que ver con que uno quiera ver a su comuna o a su pueblo que sale en televisión, o que sale en informe. No se trata de eso. Yo creo que se trata de ver si hay una estructura estatal que quiere hacer una buena gestión desde el punto de vista organizativo, que es lo que le corresponde a ello. Es decir, ¿cuánta gente afectada hay en el archipiélago? ¿Cuáles son las necesidades de infraestructura? Que son las fundamentales. En el caso de Chiloé, es la infraestructura el pilar básico que adolece hoy día el sistema de salud. No tiene una infraestructura adecuada, no tiene una infraestructura adecuada al contexto. Yo creo que eso es fundamental que la gente entienda que cuando se analiza el valor unitario de pacientes y que recibe un financiamiento del Estado per cápita, es decir, el Estado destina a cada paciente, a cada persona del país, un per cápita en salud, una cantidad de dinero para invertir en salud. Esa cantidad de dinero es igual para la persona que vive en Ancud, la persona que vive en Butachauque, la persona que vive en Agoní, que la persona que vive en Bitacura, que la persona que vive en Independencia, que la persona que vive en Concepción. Bueno, eso yo creo que es una falta de criterio que se ha ido acumulando durante años, durante no solo este periodo, digamos, gubernamental, sino que durante años se ha tratado al archipiélago de Chiloé desde un punto de vista como una isla, un archipiélago mágico, que el turismo, que la separación, de que hay que cruzar el ferry, de que es una isla, ¿verdad? Pero resulta que legalmente no está reconocida esa insularidad, no está reconocida el hecho de que somos distintos, tenemos distintas formas de comunicarnos, tenemos distintas formas de llegar a los lugares, a los sitios donde se entrega el beneficio, que es responsabilidad del Estado, la salud es una responsabilidad del Estado. Entonces, esas señales, creo yo, que por un lado, como decía acá nuestro amigo Coche, reflejan una visión política, por lo tanto, cerrada del momento en que nos encontramos. Hoy día no es el momento para estar con una mezquindad desde el punto de vista este alcalde no es de UDI, no voy, este alcalde no es de derecha, no voy. Y así, a siempre vista como decíamos, pareciera que eso es lo que primó acá. Entonces, no podemos seguir con discursos de que tenemos que ayudar y que esto es una pandemia, y ver un gobierno que fundamentalmente se sigue comportando por parámetros estadísticos de quién va mejor para una candidatura, por parámetros políticos de cómo está la aprobación o la desaprobación del presidente, cuando lo importante es acá basarse en hechos reales y concretos, que es la salud, que es algo que ya estaba mal y hay que afrontar ahora. El problema es que pasa en Ancud, que lo vemos, lo vamos viendo hace rato ya, que van pasando los alcaldes y vemos que Ancud siempre está protegado. Si tú te das cuenta, y pensamos, cerramos los ojos y los trasladamos en el tiempo hace años atrás, no tanto, diez años, siempre las autoridades del gobierno le sacan la avenida Ancud. Hasta los mismos presidentes llegan acá, hasta llegan a otras localidades y no vienen Ancud. Dicen, Ancud es la comuna más grande de la Chepiárago, que es más extenso llegar a las postas en el sector rural. Entonces viene este ministro, no viene Ancud, yo me pregunto, el señor diputado Santana, que aparece mucho realmente con las pelotas de fútbol, las camisetas de fútbol y todo el cuento, cuando está en campaña, ¿por qué no va a ser la gestión de este jefe del partido? ¿Cómo él no gestiona, el señor Moreira, lo mismo, senador, ¿por qué no gestiona que llegue este ministro Ancud? Si nosotros, como dice el país, no queremos que no haya dejado nada, pero que se interiorice cómo están trabajando sus empleados, cómo está funcionando la comuna de Ancud. Estamos pasando penumbras, porque hay que decirlo, y viene el ministro, baja en Castro, hace lo que tiene que hacer, y no viene a donde él nació. Raro, raro, independiente del color político que tenga el alcalde. Si vamos a funcionar con ese tema, hoy por hoy, todos los partidos políticos no pesan nada. En Chile, no le interesa la política a nadie. La gente está muriendo de hambre. Hay ollas comunas en todas partes. Da mucha pena ver a nuestros, a nuestros compatriotas pasar estas penumbras. Entonces, vemos una mentira generalizada, un desorden generalizado, buenos por todos lados, pero nadie puede sacar nada, porque no se sabe no sé cómo sacarlo. Yo creo, me he escrito que acá, el problema que ha tenido Ancud, y el programa anterior lo conversamos con el director de Juanito, pero tenemos una carta de navegación nosotros, como Ancud, como ciudad. lamentablemente nosotros, cada partida por su lado, mientras un rato se organice y trabajemos por iguales y tengamos un libro de petición para nuestra comuna, yo lo puedo empezar a escuchar. pero acá lamentablemente, en esta pandemia se está viendo. Yo lo puedo decir porque lo vivo de cerca, ya, cuando llegan las famosas cajas del gobierno, 15, 20 gobiernos andan de echar, militares, carabineros, para entregar 10 cajas. hoy el municipio entrega 30, 40 bolsas a la gente más pobre. No anda nadie. Muchas veces el alcalde y su gente más cercana. Entonces, piensa, eso es vender, como se dice vender humo, vender una imagen que no es. Entonces, el gobierno lamentablemente, y lo vuelvo a decir, con Ancud, de verdad, yo estoy acordado contigo, a nosotros nos han postergado mucho. Pero es porque la misma comuna permitió esto. Si nosotros nos formáramos, hiciéramos un grupo de trabajo, con este incluido todo el área social de la comuna. ¿Ya? Y acabamos la carta de la organización. Y una vez por todas, peleó por nuestros derechos, por Ancud. No siempre estamos mirando para Castro, para Puerto Montt, para allá. Pero ocupemos de lo nuestro, que es Ancud. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué no, 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 nos miran de menos? ¿Por qué no esquivan? ¿Por qué no somos escuchados? Porque las veces que salimos de televisión es para ver las cosas negativas que pasan en Ancud. Tema de la corporación, tema de para acá, para allá, fraude de plata, de todo. Pero nunca sabemos de una cosa positiva y no sé, porque uno se calienta, porque uno es de cuitano, porque todo. Y lo otro, las veces que nos han pasado cosas, nos olvidamos muy fácil. no tenemos memoria, somos una ciudad, un pueblo sin memoria. Y sin educación muchas veces. No, yo creo que... Pero ahí va también la... Yo siempre creí y he dicho que Ancud para mí es una ciudad culta. El hecho de ser tan culta, a lo mejor se deja avasallar o se deja pasar el día muy fácil. Y le creemos a esta gente que viene y nos venden la bomba. Y nos peleamos por nuestra identidad, por lo que tenemos que pelear. Yo creo que hay elementos como lo mencionan ustedes que tienen que ver también con la historia misma desde el origen de Ancud. De la formación y del espacio que ubica geográficamente Ancud. Como la puerta... La entrada. Uno, la entrada, pero que finalmente se transforma en el bypass. O sea, Ancud queda como está para pasar a Castro pero la gente puede... No necesariamente tiene que pasar por este lugar. Y no lo digo solo por la historia reciente sino digo por los orígenes de Ancud y cómo hasta un determinado periodo de nuestra historia sí tenía un rol importante dentro de la organización o del esquema organizativo del Estado. Creo yo que sin quitarle el mérito anterior a la conversación respecto del ministro eso refleja que el orden territorial actual y el orden desde la estructura estatal no considera no considera de vital importancia el espacio que ocupa geográficamente Ancud. Lo considera para otro tipo de proyectos lo considera para otro tipo de saqueos por decirlo así desde el punto de vista energético lo considera para ubicar un parqueólico en un territorio de riqueza inconmensurable diría yo de una riqueza natural única lo considera para firmar y autorizar el botar basura en un lugar que durante un periodo de tiempo es nominado como uno de los humedales a proteger no sé esto en una red de humedales mayor entonces creo yo que ese tipo de puntos nos posiciona nuevamente en la discusión de ¿quién más? que los zancuditanos pueden pensar un mejor porvenir o pueden pensar una situación distinta no vamos a esperar que ocurra desde el exterior y ya está sabido y resabido que no está dentro del calendario o sea perdón en la hoja de ruta que tengan las estructuras gubernamentales ha ocurrido una vez más esta cercanía que aparece dibujada en nombres en personas me recuerdo cuando en este mismo programa informamos acerca de la asunción del ministro Alvarado y decíamos una vez más otro chilote en este caso que iba a estar en un ministerio Claudio Alvarado ¿verdad? que iba a estar en un ministerio y que eso pudiera generar una mayor cercanía con lo que ocurre en Chiloé y insisto en este punto yo creo que no es solo Chiloé en esa mirada de como el Estado no tiene una idea de que es lo que ocurre en el territorio nacional si nosotros estuviéramos en un pueblo del norte de Chile puede que tres sujetos similares a nosotros estén hablando acerca de esto mismo de que en el norte van cuando hay aluviones cuando hay terremotos y después desaparece y la gente sigue haciendo su vida y esa vida es la que tiene que llamarnos la atención y es la que después se rescata como valor cultural patrimonial o sea Chiloé tiene esta ficha puesta sobre sí que es patrimonio de la humanidad por las iglesias la construcción por la cultura por su cocina tradicional sitios nombrados de patrimonio agrícola de ingenio patrimonio agrícola SIPAM tiene una cantidad de nominaciones ¿qué hay detrás de esas nominaciones? generalmente está esta lógica del despojo esta lógica de la explotación de los recursos naturales que si lo amplificamos es Chile también entonces esta realidad local que nos permea que nos hace preguntarnos por qué creo yo que también tiene una vuelta hacia el interior ¿por qué? si todas esas cosas que decimos ahora la gran mayoría y ahí yo creo que cada uno puede estar analizando en su casa ¿verdad? la gran mayoría de las cosas que estamos nombrando no tienen que ver con si son buenas malas más o menos sino que estamos haciendo un recuento de lo que ha ocurrido con nuestra ciudad de lo que ha ocurrido con nosotros si usted querrá darle el valor que quiera pero para el análisis nos sirve comparar qué situaciones son propuestas o qué situaciones tienen fallas tienen problemas en qué necesitamos ayuda en qué necesitamos como decíamos en el área de la salud y infraestructura y en cuál es el estado en cuál es alguien externo a las personas de Chiloé a su propia organización han sido de ayuda yo creo que esa es una pregunta fundamental hacerse la ¿qué necesitamos del exterior? ¿qué necesitamos como Chiloé del exterior? yo creo que esa es una pregunta ¿y cuáles son las competencias que tenemos en el territorio? las personas que tenemos en el territorio el trabajo que se hace en el territorio yo creo que esa es una pregunta fundamental yo pienso esto que nos va a tomar protagonismo hacernos creernos más el cuento de una de las portadas despertar y pedir y pedir más inversión para Chiloé y para Ampu generalmente que las autoridades tengan más peso si nosotros nos alegramos cuando sale cuando sale un presidente de la concertación lo tuvimos acá por fin después tuvimos el primer gobierno de Piñera tuvimos a Federico Crieger porque está alineado ahora lamentablemente Piñera nuevamente presidente de Chile y tenemos lamentablemente Piñera presidente de Chile está muy bien un presidente de Puente Cabrero y tenemos un alcalde que es la concertación y lo vuelvo a decir esta es una pasada exclusivamente política y como dices tú yo te acuerdo contigo para ello nosotros pesamos poco estamos pesando yo creo ser médico quizás de una de las intervenciones que hacía Coche atrás y que es también para extender un saludo a las personas que trabajan en el aparataje hoy día del municipio que trabajan en toda la logística que hay detrás del municipio y en este caso particular está abocada a la pandemia yo creo que eso también tiene que llamarnos un poco a esa empatía que debemos generar que no debe ser solo como momentánea porque decimos en un momento podemos estar diciendo oye Ancuno tiene no tiene una hoja de ruta no tiene hoy día no se va a mejorar en un periodo de crisis completa y hoy día yo creo que tanto el municipio como particularmente los trabajadores del municipio mujeres hombres que trabajan en el municipio haciendo el trabajo que decía recién Coche entregando alimentos entregando cajas ordenando los beneficios viendo de qué manera ayudar sin tanta parafernalia sin cámara sin el show mediático del estado creo yo que merecen un reconocimiento y un saludo yo creo que agradecer esa ayuda siempre la gente ve la parte final de la ayuda ve cuando llega la casa cuando llegan las personas pero hay un trabajo de organización que está detrás de eso y un trabajo que creo yo hoy día se ve reflejado porque muchos de esos funcionarios no los vemos en el cotidiano no están trabajando en la muni no están trabajando en sus lugares habituales de trabajo pero están en otros sitios yo espero y pienso porque lo he visto en algunos casos y creo que la gran mayoría está abocada a eso lo peor sería que en el caso de una ciudad como la que vivimos nos pusiéramos en contra de nuestros propios conciudadanos de nuestros propios vecinos a decir que ellos pudieran hacer más cuando creo yo que están entregándose al máximo por un servicio que es para el cual están destinados y en algunos casos para el que no estaban destinados yo digo que eso también hay que hacer mención acá hay empleados públicos empleados fiscales empleados municipales que están desarrollando otras labores producto de la pandemia y que eso también hay que reconocerlo porque están poniendo en peligro no solo su integridad física desde el punto de vista del contagio sino que están dejando horas tiempo de estar con su familia que es fundamental en estos días entonces yo creo que es un saludo para todos los funcionarios municipales y también entregarles un mensaje de fuerza de apoyo como dice hay una excusa y se tardaron siempre el tiempo siempre vuelvo hacia atrás para mí siempre el tiempo hacia atrás es mucho más mucho mejor que lo que estamos viviendo hoy día sin duda chiquillos en la casa se estarán pensando que gracias a la pandemia no estamos dando cuenta los cárceles y los pobres que tenemos en la salud en Chiloé o sea si a mí me dice un gobernador como que lo que tenemos acá que para mí un gobernador que tiene Chiloé es un tipo que es por encargo pero no tiene más poder que eso no entiendo de otra forma no sé me gustaría entenderlo pero no comprendo en 30 años de democracia siempre hablamos de la desmovilización de Ancud que queríamos un mejor Ancud que queríamos una mejor carretera para desplazarnos hasta que yo la cantidad de muertos que tenemos año a año y hoy día gracias a esta pandemia nos estamos dando cuenta de lo frágil y lo débiles y lo poco que tenemos en salud porque este tema no lo hubiésemos hablado nunca sin eso y hoy día damos cuenta Ancud nuevamente focalizo Ancud porque Ancud tú vas al hospital en este minuto Ancud por 30 años atrás al día de hoy no hay un oftalmólogo ¿ya? no tenemos dos o tres cardiólogos no tenemos neurólogos ¿me entiendes? entonces en 30 años de democracia no he pasado de izquierda a derecha izquierda a derecha no hemos sido capaces de fortalecer una isla donde viven 300 mil personas donde la conectividad de esas personas muchas veces pasan en lanchas que no son pagadas por el gobierno muchas veces a islas que vi en cuanto 10, 15 personas y para desplazar muchas veces han muerto familiares de ellos entonces a mí no me vengan con cuentos que Ancud que el gobierno le interesa a Ancud y que el gobierno le interesa a Chiloé para mí somos prostregados hemos sido prostregados y vamos a seguir siendo prostregados por el poco peso político que tiene en particular Ancud por no decir lo que es la isla grande de Chiloé aprovecho de decirles que estamos saliendo por si eres de Ancud sabes que quédate en casa la grupo de amigos con más gente en la provincia de Chiloé 80 mil personas así que ellos nos colaboran muy amablemente y así que les pueden poner ahí su ofrecer su mercadería productos etcétera para el pequeño comerciante de Ancud y continuamos nos quedan 5 minutos chicos y cerramos así es 5 minutos la vida eterna es 5 minutos yo creo que particularmente para aportar a la reflexión en este cierre creo yo que no basta solo con como decía adelante mirar el actuar de un ministro en el vacío dejarlo solo como la nota no pasó Ancud yo creo que la presencia de ministros en el archipiélago ha estado asociada generalmente al conflicto un conflicto que decanta que se lleva a cabo generalmente por manifestaciones sociales de la presión ya del cansancio respecto de las injusticias que se viven en el territorio y que tienen que venir a dar respuesta a lo que está ocurriendo 2016 tenemos al ministro de economía que viene a hacer una negociación con el sindicato de pescadores en Cucá o en Chonchi no visita Ancud el ministro se hace en Puerto Montt no visita Ancud y creo yo que esa valentía esa ese arrojo ese ya nos cabreamos ese estamos chatos nos privamos debe mantenerse en el tiempo yo apostaría creo yo por una mantención un un levantamiento de las demandas que históricamente han reflejado el descontento del archipiélago yo lucharía por decir que el año 2013 si hablábamos de salud como decía Marco recién quizás que la pandemia no nos hubiese mostrado esto yo creo que si nos ha mostrado cotidianamente la precariedad que existe en el sistema de salud durante el proceso de licitación y aprobación del diseño del puente del canal sobre Chacao se habló también de salud y hacíamos la comparación de cuánto se puede invertir en salud versus un puente durante un periodo largo de nuestra historia reciente hay un centro de estudio Chiloé SECH encargado del análisis cualitativo y cuantitativo de la necesidad en Chiloé ellos hicieron una encuesta en donde mostraba que particularmente la salud es uno de los temas más frágiles que existe en este territorio y en los cuales las personas se sienten más identificadas respecto de su problemática así también hay modelos pilotos de funcionamiento en el caso particular de la maternidad de Ancud la cantidad de matrones matronas que vemos aumentado con el tiempo hay proyectos maravillosos de salud integral en el caso del archipiélago pero que son una pequeña muestra y creo yo que eso debe alentarnos para decir si con tan pocos recursos se pueden hacer ese tipo de cosas avancemos hacia una autonomía avancemos hacia una capacidad de decidir en el territorio el llamado creo yo es a decir tratado de Tantauco anexión a Chile anexión al Estado que ha cambiado de ese Chiloé y efectivamente lo coordinamos y hacemos un recorrido histórico y lo podemos hacer con datos con las fechas con la cantidad de recursos que se han ingresado y con la cantidad de recursos ojo ahí que han salido del archipiélago yo creo que la gente de Chiloé más que nadie sabe de qué se trata dar y no recibir las salmoneras son sólo un ejemplo de cómo en los últimos 40 años este territorio ha aportado el Producto Interno Bruto a la economía nacional del país y no ha recibido lo que se corresponde entonces yo creo que ese tipo de cosas deben mantenerse post pandemia seguir con esas demandas antes de la pandemia las teníamos puestas y hoy día es el momento de mejorarlas yo creo que hoy día las personas pueden reunirse en torno de sus planteamientos saber que hay cosas que cambiar y no perder de vista que la transformación de este Chile que estábamos por cambiar sigue en pie que todavía hay un calendario de votaciones todavía hay que cambiar esta constitución y todavía podemos abogar por mayor autonomía desde el territorio me parece muy bien y felicito a Cami a nuestro colega Paredita creo que no, dalo por eso ojalá no queda la pandemia pase lo más pronto posible y ojalá el pueblo vuelva a exigir lo que tiene lo que tiene que dar porque lo del pueblo es para el pueblo digamoslo justamente y tiene que la gente tiene que salir a las calles protestar por lo suyo exigir lo que nos han dado por años pero en forma en forma democrática como tiene que hacerse pero al menos por todo el pueblo hacese sentir y yo he llegado a una conclusión que los gobiernos de derecha son insensibles como que no tienen corazón yo le voy a dar un ejemplo antes que me vaya ¿sabía usted que el papá del ministro de París era juditano? ¿sabía usted? el papá y la mamá han juditado ha hecho dar cuenta que su corazón y la parte humana no pesó para nada porque su papá ha sido una semana o tres días que había fallecido por moral política sería que haber pasado donde nació su viejo y donde vivieron ahí te das cuenta la parte es encima de este ministro y de este gobierno nada chiquillos ya al ser de verdad como le decimos siempre agradecerle la sintonía como empezamos te di disculpas nunca os pedí perdón muchas veces es importante en la vida y hoy por hoy el afinamiento estar sometido a gran estrés a gran ansiedad muchas veces le faltaba respeto a mucha gente y nada no tenemos que perder la educación siempre la educación marca la diferencia y los países que son educados son exitosos ¿ya? y por eso no estamos hoy día no somos tan exitosos vemos nuestros vecinos que si son exitosos vemos a Uruguay que están con las clases todos en clase y nosotros como no somos exitosos es porque nos falta algo como dije en algún momento la educación el pedir perdón a un amigo a un hermano a un papá a una amiga hay que pedir perdón se equivoca mucha gente nosotros lo equivocamos porque estamos pasando un momento extenso en la casa que nunca no habíamos visto este tema ni un gobierno había tenido este tema que estamos viendo hoy pero sin duda yo siempre voy a hablar del corazón por eso quiero mucho a la gente que nos ve y la gente que lo conoce porque a mi me da mucha lata cuando viene una bolita del sector de Yucu Alto de Embalraba donde sea para adentro a la huella y viene al hospital y no se encuentra con ninguna medicina va al consultor y con cuidad muchas veces no está el doctor entonces ese tipo de situaciones para que hablar más pesado lo que son los problemas que tiene el adulto mayor en el caso mío los ojos o en el caso muchas personas del corazón que muchas veces porque el ministro Villán dijo que no al puente se sigue muriendo gente en el chat porque tenemos que ir a Portomón a rogarle porque tenemos que ser humillados en Portomón y yo le digo porque lo viví y hablé con la directora en Portomón y se le dije somos 300.000 habitantes en Alcú ah pero tiene entero oftalmólogo yo le dije será mucho para tanto tanto individuo en Alcú en Chiloé bueno son las cosas que de verdad uno le deja pensar habla sin ninguna pauta ustedes se dan cuenta que ahí no manejamos pauta ni papel ni nada sale del corazón pero como dije agradecido en la sintonía chiquillo que Dios les bendiga siempre cuidémonos mucho seamos educados siempre y le damos perdón cuando hay que pedir perdón hay alguien que nos está viendo arriba el que le quiere le pide a él porque no hay nada imposible para él él siempre va a estar ahí y muchas veces cuando estamos en problemas con hambre y con salud siempre recorremos a él así que Vladimir un abrazo grande gracias por venir para acá usted sabe que ahora nos coordinamos y aquí no fallamos más Juanito Barría gracias por tu paciencia y aguantarnos muchas veces nuestras ansiedades de hablar tanto y a mi amigo Coche Cárcamo también un abrazo Coche saludo a tu mamá y a toda la gente y nada sean mejores personal día a día esa es la idea hasta el próximo martes chiquillos y que Dios les bendiga en sus casas a todos ustedes chau 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 Gracias por ver el video.